...han recibido ministerios, pero los entierran. ¡Aleluya! ¡Canta a Dios! No entienden el compromiso que es cuando Dios te entrega algo en las manos. Que hay momentos que tú dices, me estoy secando, me estoy muriendo, veo tantos espinos al lado mío, ¿para dónde cojo? Porque no queremos ser heridos, no queremos que nadie nos despega. Pero para, ay Jehová, para que podamos ver lo grande que llevamos dentro, que es lo que le pertenece a Dios, hace falta que nos rompan. Que quitemos las quejas, que quitemos las excusas, que mucha gente, ay Jehová, no entienden todavía que Cristo viene, pero todavía están mirando para el lado, todavía están mirando para el otro lado, buscando justificarse, mirando para el lado y mira las faldas que ella tiene, mira cómo trajo el pelo, mira cómo el hombre tiene a lo mejor los botones abiertos, que no te importe cómo está tu hermano y tu hermana, que te importe cómo tú estás delante de la presencia de Jehová. Y Jesús le hablaba al pueblo a través de parábolas. Porque es que hay cosas que a veces Dios te las habla y te las habla, pero que a veces nos hacemos como que nos entendemos. Dios te dice, yo te quiero por aquí, y tú dices, no, yo creo que es por aquí. No, yo creo que así, yo siéndolo, no, 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 es como tú creas. Es como Dios te está dirigiendo, déjate dirigir por Dios, que aunque haya espinas en el camino, no te van a doler, no te van a detener, no te van a aguantar. ¿Sabe lo que es una planta que tenga muchas espinas? ¿Usted ha visto las rosas? Los que están enamorados y le llevan rosas a las novias, a las esposas. Yo mañana cumplo años, espero mucho. Gloria a Dios. Ya empezas a recibir hoy. Gloria a Dios. Pero cuando tú estás enamorado y enamorado, te llevan rosas, blancas, rositas, ¿verdad? Yo sé que hay niños que han visto que papá le lleva a la mamá, rositas. Y esa rosita, cuando tú la estás sacando de la bolsita, muchas veces tú no le ves las espinas. Y hace, ¡ay! Solamente siente la pulguita, ¿verdad? Y tú dices, ¡ay! ¿verdad? Te duele, porque hay una expresión de dolor. Entonces muchas veces tú tienes que sentir el dolor. ¡Viva! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! De que alguien se antoje de lo que Dios te ha dado. Entonces tú vas a saber valorizar ese regalo. Entonces Jesús ya tenía que hablar al pueblo, a los discípulos, y a las aldeas donde él iba, a las afuera, a hablarle a través de parábolas, porque a veces no entendían. O sea, hacíamos que no entendían. Porque ¿cómo es que en el pueblo había tantos rabinos, tantos maestros, y no iban a entender? Jesús no le estaba hablando con ética. Si yo te hablo con ética, tú dices, ¡no te entiendo! Vete para allá para la escuela y habla esa ética, habla esa palabrita para que te entienda. ¡Canta y vive! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡O vive! ¡Aleluya a Dios! Entonces Jesús venía hablándole esta palabra y empezó a hablarle de esta palabra profética. No era un cuento. Era una palabra profética. Lo que pasaba con lo que estaba haciendo este hombre, que te lo acabé de leer aquí. Dice que las palabras, las parábolas que Jesús hablaba eran para confrontarlo. Eso era lo que quería Jesús, pero lo hacía, lo hacía con bondad, lo hacía con misericordia. ¿Sabe por qué? Porque él iba a dar su vida por un pueblo, pero era de sus padres. Entonces cuando tú tienes algo que no es tuyo, tú tienes que cuidarlo. Tú tienes que estar seguro que lo que tú has recibido, tú entiendas que no es tuyo. Que tú tienes que esperar una dirección. ¿Cómo tú quieres que yo haga esto? Porque es que no es mío, no es tuyo. Pero hoy en día le dicen a alguien, le profetizan, y rápido la persona va a ser pastor y quiere comprar ese traje, como yo decía allá en Nueva York que estaba predicando. Yo le decía, le dicen hoy que va a ser pastor y rápido salen corriendo. ¿Piensan a buscar que los gamanes, que se las corbatas, que combine con esto, con lo otro? Pero si nos preocupáramos tanto por vernos bonitos, por vernos bonitas, por el trabajo, o por lo que tú tienes en la casa y lo valorizaras tanto como a la salvación, aquí no cabiera la gente. Aquí nosotros nos ponemos hablando de la gloria a Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces Jesús le hablaba a través de las parábolas para confrontar la condición del pueblo. Y le empezó a hablar sobre este obrero. Dice que salió a sembrar y llevaba una buena porción. Eso me encantó. Una buena porción. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Jehová, Él no trabaja con ilimitaciones, no. Él trabaja y no tiene ni las lindas ni ni las lindas. La gente dice, oh, yo quisiera el don que tiene la hermana. Paga el precio. Niégate a ti mismo. No andes de envidioso, de celoso. Manifestación de la carne. Que lo pone el enemigo. Ay, me gusta cómo ella canta. Ay, me gusta. Paga el precio. Ay, me gusta. Que la dama tiene una linda figura. Yo la quisiera, pero deja de comer. Y el carro que tiene, que venga a trabajar. Siempre estamos mirando. Y estamos codiciando. Ella tiene unos retamentos, yo los quiero igual. Pero te va mal. Te va mal porque estás con tu fuerza sembrando algo. Yo quiero el pastor. Si yo fuera el pastor, yo lo hago mejor que él. Dime Jesús, dale lucha. No, no. No estás en el zapato del pastor ni un minuto. Eso es. Y vea. Bien. Ya vio. No, no. Cuando te empieces a llenar los carácteres de personas y él te empieza, ay, pastor. Y la otra llora, ay, pastor. Y vea. Aleluya. Aleluya. Sí, sí, aleluya. Es que es muy fácil decir, yo lo hago mejor. Y vea eso. Y vea Dios. Y vea Dios. Entonces Jesús empezó a confrontar. Señor. A confrontar al pueblo. Eso es. Tato. Yo he visto mamas. No, no, Dios. Yo he visto caballeros que quieren predicar como Gigi Ávila, que quieren predicar como la Taciada y se visten hasta acá arriba. Aleluya. Y vea. Y quieren parecerse en todo. Señor. No, no, no. Ten tu misma identidad. Gloria a Dios. Deja que el Espíritu Santo te seduzca, te transforme y te guíe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces este hombre iba, dice, que llevando, sembrando, dice que empezó con aquella buena porción. Le habían dado bastante semilla en las manos. Gloria a Dios. Se llevó esa porción. Empezó a sembrarla. Dice que una parte cayó junto al camino. Y fue ochada. Cuando tú buscas la información, dice que es esto. Con los pies. Una semilla. Él la estaba tirando, la estaba entregando. Y la gente hace así. Símbolo, tú sabes de qué. Significado, tú sabes de qué. Ay, Dios. Lo que está pasando hoy en día. Que tú le prediques a la gente la palabra de Dios, pero no la quieren escuchar. La gente quiere títulos. La gente quiere puestos, pero no quiere ser disciplinado. Ay, Dios. No quiere sentarse. Entonces, no quiere la corrección. Le hacen así. Le hacen así. No, no, no. Yo no. Yo no. Yo pago. Yo oro. Olvídate de cuánto tú ahora. Pero esa oración estará subiendo por el techo. Esa catabaza estará la oración tuya llegando arriba como por el fume grato. O será como pecado abominable delante de la presencia de Jehová. Porque él no quiere sacrificios que yo le daría. Él quiere obediencia. Dios. Pero el pastor o la pastora te dice. Yo necesito que tú vengas y me laves el baño. Yo. No, 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 no. Yo que tengo diploma. Yo no. Pastor, eso dáselo. Sí, señor. El mayor es el que. Sí, señor. Que sirve, ¿verdad? Pero todos quieren ser los maestros. Los reverendos. Los reverendos. Los a. Los reverendos. Los reconocidos. Los profetas. Y no se levantan ni un muerto. Y quiere ser evangelista, pero no hay palabras. Lo que hay es cuento. Lo que hay pasa es pañito. Y duérmete con el pecado. Y sigue mormicando. Y ve donde la brujaneta la canta y canta. Entonces, hollaba la semilla. Y las aves del cielo se la comían. Señor. La semilla es la palabra de Dios. Que la gente no quiere escuchar. Que la gente le dice, ay, pero que cállate ya. Acaba de irte. En vez de las personas decir, no, dale más, Espíritu Santo. Ay, pero quieren ir pa' allá, pa' irse pa' la casa. A ver la novela que dejó grabada. A meterse en el Facebook. A meterse en el chateo. A meterse en YouTube. A ver pornografía. Y al soportar la batida, la vasalla. A hablar y escuchar el mochinte. Ay, Jehová. Pero entonces, la necesidad al frente. Y la persona ve al amigo. Y dice, ay, a lo que ya ora por toda esa gente. Ya yo me voy a agarrar la cartera. Eres un irresponsable. Mi alma daba la gloria de Jehová. Porque nuestro compromiso es llorar. Por lo que está mal frente. Hay gente que le tienen miedo a los demonios. Señor, no reprenda. Veo una manifestación. Y me voy. Ay, la manda aquí a vasalla. Me voy. No, no, hermana, no reprenda. No, hermana, no. No hable lengua. A mí me han visto un pastor de Nueva York. Y me dijo, hermana, usted puede venir. Pero no me toque para nada a los trines. Y yo le dije, que yo no soy pastora. Pero la palabra de Dios me dice a mí que hable. Y si usted se queda callado. Dios va a estar un vaso de afuera. Y va a molestar el pecado. Y va a sacar irreverencia. Y va a decir lo que no le agrada. Y va a decir lo que no le agrada. Y el Espíritu Santo me dijo, me dijo, va, en este ladrón hay una dama. Y eran tres pasos. Y hay una dama. Hay una dama. Y esa dama necesita liberación. Porque hay una culebra. Que la tiene prisionera. Porque donde se entró. A leerse las copas. Y los caracoles. Y cómo es que el Espíritu Santo me muestra. Que esto no es juego. Si el Espíritu Santo te mostró. Es para que pase algo. Pero la gente hoy en día dice, tuvo un sueño. El Espíritu Santo me mostró. ¿Para qué te mostró? Si el Espíritu Santo no es para que pase algo. Terminé de predicar. Hice el llamado. Pasaron como quince. Para aceptar a darle su vida a Cristo. Y el pastor empezó a decir. No para oración. Para oración. Y le dije, ¿cómo que para oración? Si necesitan arrepentirse. Jesús decía. Arrepentido. Porque el reino se acerca. Entonces la gente viene. Por las profecías. Por los panes. Por los peces. Por los milagros. Pero no quieren a Cristo. A lo mejor está escuchando en Facebook. No, a mí no me importa. Con todo respeto. Y cuando llegó el momento. Que pasaron todo. Ya a las quince. Ya no querían a Cristo. Solamente quería la oración. Solamente uno. Que tan peleaba así. Porque estaba ebrio. Él me dijo. Yo quiero a Cristo. Y yo dije. A ti te oro entonces. Porque el que niega a mi Salvador. Lo está negando al frente del Padre. De los ángeles. Pero había todavía una encomienda. Lo que el Espíritu Santo me había mostrado. Porque no me lo mostró. Para que la gente supiera. Que que. Ah. Ella tiene el don de ciencia. Tiene el de. No, no, no. Los dones nos salvan. Y los dejé todos ahí. Y me fui para allá. Donde estaba la necesidad. Porque eran tres líneas. El Espíritu Santo me dijo. Aquella es. Y el pastor despidió el culto. Se fue. Y yo me quedé ya bregando con la muchacha que estaba. Ataba. Hasta las doce de la noche. Porque seguían pasando la vida. El pastor se fue. Eso es ser irresponsable. Ay, gloria a Dios. Entonces después queremos. Que los. Ay, Jehová. Que las ovejas no se roben los tiempos. Ni las ofrendas. Pero ellos son los primeros ladrones. Ay, gloria a Dios. Señor. Pues es una ofrenda y te la cortan. No, esto no era. No, 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 no. Así me dijo el Espíritu Santo. A ver en Puerto Rico. Aleluya. Cuando Dios me dijo. Deja el trabajo. Yo tenía mi trabajo. Deja el trabajo. Que tú vas a comer del altar. Y cuando yo iba a predicar. Se llenaba la gloria de Dios. Y ofrenda. La canasta llena de ofrendas. Y que hacían. Se la robaban. Tenga el mar a 15, 20 pesos. Y el Espíritu Santo me decía. Son ladrones. Desde el altar. Son ladrones. Después le ponen carga al pueblo. Diez más y ofrenda. Pero tú no puedes dar testimonio. Ni predicar algo que tú no vives. Aleluya. 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 A mi pobre Dios. A Dios. Se borran. Me bloquean. Pasa estoy. Y Señor. Pero hay que hablar las cosas como son. Y llamarlas como son. Aleluya. 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 Ase a predicar. Y allá. Cuando el Espíritu Santo me ferencio en el altar. El pastor estaba en el altar. Y el Espíritu Santo me dijo. Habla de los que le golpean a las mujeres en la casa. Aleluya. Aleluya. Aquella fue una palabra que era un fuego por mi garganta. Y yo decía. ¿Cómo la hablo? Aleluya. Cuando el Espíritu Santo me tomó. la hablas porque la hablas aquel pastor se bajó del altar y se fue se fue la esposa empezó a llorar en la silla allí que estaba porque no hay nada oculto Dios en su misericordia como que nos da un tiempo arréglate arréglate aquí todo el mundo habla de aquí me dirijo a mundial totalmente pero en la casa hablamos ajo cebolla entonces la semilla es la palabra que Dios la palabra de Dios esa es la semilla tú eres como una tierra el abono el abono es la presencia del Espíritu Santo para que tú vayas germinando y creciendo pero se buscan ayunos en alabanza en oración viendo en Youtube predicaciones que edifiquen de Cristo no todo no todo edifica entonces dice que fue hoyándola hay palabras que yo que está hablando ahora mismo y tú estás no la quiero no la acepto no la quiero no no es mi tiempo entonces el terreno el terreno somos nosotros el terreno somos nosotros entonces el problema que hay el problema que hay ¿sabe cuál es? que cuando nosotros pisamos la palabra de Dios estamos rechazando la corrección estamos diciendo al Espíritu Santo cállate no toques ese clóset no lo toques y cuando digo clóset rápido la gente se cree que le estoy hablando de falda de pantalón no, 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 no la santidad empieza por dentro hay mujeres que tienen falda larga pero están con falda de perdón acá adentro ¿de qué te vale la falda larga corta como la quieras usar? ¿de qué te vale el pelo largo si andas fornicando en la carne deseando andas adulterando andas en mentira andas en murmuración aleluya 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 oramos oramos santo eres Cristo aleluya viene aleluya viene el primer aleluya santo aleluya gloria a Dios gloria a Dios entonces cuando el corazón está duro llegas a la congregación eres doctrinada te empiezan a enseñar cómo la mujer tiene que vestir en decoro ¿verdad? eso es lo que hace el pastor y la pastora te doctrinan te enseñan cómo tú tienes que ser con tu esposo dice que las ancianas de la iglesia enseñan las que llevan tiempo de casada enseñan a las jovencitas que fueron diseñadas como mujer para ser madre y esposa lo mismo de los caballeros de los jovencitos fuiste creado varón para ser esposo y para ser padre pero cuando tu corazón está duro la semilla cae pero no produce porque tú puedes empezar a quitarte varias cosas yo tenía el empleo rubio a mí me encantaban las pantallas ya estaba tanto dinero en vanidad pero cuando Dios empezó a decirme no gastes dinero en eso para que puedas tener tu carro tu casa para que tus hijos estén bien para que cuando quiten el fustán cuando empiezan a quitar las ayudas entonces tú tengas como mantener y ayudar a tu familia entonces las personas empiezan a quitarse las cosas pero no se quitan lo que tienen aquí en el corazón el odio la amargura la enemistad el coraje los celos las contiendas las inmoralidades sexuales las masturbaciones si señor mi hermana y el niño usted sabe lo que está pasando en la escuela a los niños que le enseña libremente el sexo que Dios lo creó y lo bendijo en el matrimonio por eso yo hablo de todo y me piensas ay hermana no pues entonces que a tu hijo a tu hija en la escuela le den de todo que le enseñen a adulterar a fornicar porque no se le enseña el temor y el respeto a la palabra porque hay un corazón duro no acepta la palabra tú le dices vamos a dar conferencia a la jovencita y nos quieren venir y la jovencita no lo sabe la mamá y la está activa totalmente entonces porque tú la ves que tiene sueño que nos quiere alabar porque no hay intimidad con Dios tiene intimidad con el mundo aquí le da sueño aquí le da pereza aquí le da de todo pero dale el facebook dale el chateo dale el teléfono que se amanece hasta las 3 ¿cuánto de la mañana? yo tengo adolescente y yo tengo que hacer así mi escalera subirla nene ¿qué tú haces? el hijo mío me dijo me acuerdo cuando tenía creo que 15 años ¿quién tiene 15 años aquí? mira el nene mío me dijo mami está mi privacidad oh sí ajá sigue hablando está mi privacidad oh sí ¿tú pagas la renta? tanto mira mi esposo búscame un taladro un martillo lo que sale saqué la puerta toma la privacidad ay como aleluya ay hermana sí porque hay tantos muchachos que el espíritu de suicidio ah quítate la vida porque tú no estás chequeando lo que ver nena y la nena mami no mi página de facebook dame el pin dame el paso como se llame dámelo 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 escándose amaya alabasaya esto no está ahí pero yo no voy por donde me dice el espíritu santo mami voy a salir ¿para dónde tú vas? teléfono nombre la casa dirección ¿dónde tú vas? alabas no 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 que voy a tener una novio un novio chaperón tú sabes un chaperón si tú eres cristiana eres cristiano que se te note florito comandona y en el parque ¿qué puede pasar? aleluya ya está ahí está ahí más soraya te adoramos ¿quién vive? de Cristo aleluya te adoramos le adoramos está rechazando la corrección pero después ya no es así y no gordita es porque viene un bebé y mamá se dice ¿cómo pasó esto? ya la vamos es que había una semilla que se llama Biblia que aquí habla bien claro no muestres tu cuerpo tu cuerpo para tu futuro marido pero entonces las semillas no las quieren no yo no quiero esas enfermas antiguadas ¿tú te pareces una vieja? no yo tengo corazón de niña ahorita me corre el caballo motora me voy gozo brinco patine lo que sea pero aquí adentro en este cajoncito que se llama corazón no se le puede dar gusto a la carne porque después no vas a poder estudiar se acabó la escuela ¿cómo vas a hacerlo con una barriguita? pero había una semillita y tú te ponías yo tengo mi perro que se llama Sansón y es ¿verdad tía Olga? ella es mi tía Olga mi hermana Charitín mi hija Chantiel que está ahí y se lo puede decir ella se lo puede decir mami me chequea todo yo le tengo la cuenta de todo a mis hijos y después le toca la puerta y le digo ¿y esto? ¿cuándo tú lo bajaste? ¿cuándo tú estás viendo esto? ¿tú has visto una página de exceso? vamos a hablar de exceso para que lo abres con alguien en la calle le induce el oído y le digan eso no es malo eso se llama fornicación para que nadie te vea una enfermedad hasta con la saliva estudien no es solamente coger un celular y métete en Facebook no, yo estudio mi esposo me dice ¿qué tú vas a hacer? estudiando 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 las enfermedades que hasta por un besito la saliva pero como esta palabra esta semilla nadie la quiere la gente dice ay no no hable de eso pero es que es lo que tú haces lo que tú practicas ¿qué películas estás viendo? ¿agresivo? ¿qué es la semilla que hay en tu corazón? después los nenes no pueden dormir si no tienen la luz encendida porque estaban viendo muñequitos que eso era es que ¿qué semilla hay en tu corazón? ¿quién le dio el teléfono? ¿quién le dio la tablet? ¿quién le dio la computadora? ¿quién no le preguntó dónde tú ibas? rechazan la corrección rechazan el consejo ay yo lo sé todo ya no me digas de eso yo sé lo que va a pasar a lo mejor no sales embarazada pero agarras una enfermedad a lo mejor no sales embarazada ni enfermedad pero todo el barrio todo el pueblo nadie quiere nada serio contigo entonces el problema es que el corazón está duro duro está el corazón entonces hasta que no se confronte lo que está mal lo que se está practicando no va a poder entrar lo que Dios quiere hacer en tu vida el propósito de Dios qué lindo es ver los jóvenes tocando las nenas en el coro qué lindo es eso pero no podemos permitir a un joven que esté tocando si está en prácticas inmorales no es que ella canta lindo puede cantar lindo pero David tocaba el alba pero había unción y es lo que hace falta que los demonios que los demonios aman aquí la vasalla salgan corriendo de los cuerpos se va aquí la vasalla que lo que te atormenta no pueda más tener autoridad en tu vida no que yo no voy al espiritista pero leo los horoscopos por facebook es eliminación es ocultismo no yo voy al restaurante chino me como todo lo que hay en el buffet ahí está la grotonería y después agarro la galletita y leo déjame leerle eso qué lindo lo que dice ahí adivinación adivinación el futuro tuyo está aquí cuando somos obedientes a la palabra de Dios entonces empieza a germinar la presencia de Dios de qué me vale a mí yo a lo mejor cambiarme de ropa pero mi corazón está atado no puedo perdonar a lo mejor alguien que me hizo algo malo alguien que me traicionó usted sabe cuántas mujeres hay cuántas damas hay en la iglesia y el esposo le fue infiel se fue la abandonó pero tienen eso aquí adentro y así quieren cantar así quieren un puesto así quieren título cuando hay falta de perdón en su corazón no hay crecimiento cuando hay pecado yo no te estoy hablando de ser perfecta yo no soy perfecta yo estoy en la rueda es que no queremos ser confrontados si el Espíritu Santo fuera hablado aquí pasa que el Espíritu Santo es prudente él no te va a hacer pasar un bochorno porque él te ama pero una ocasión predicando el Espíritu Santo me dijo de los que están atrás los varones que están atrás dile que se detenga de masturbarse yo dije pero cómo vieron algo así háblalo si es la condición del pueblo háblalo y yo peleaba con esa palabra pero ya no peleo más porque por poco quedó en silla de ruedas y en estos días dije no predico más y el Espíritu Santo tocó una dama y le dijo mándale este video para que se acuerde y cuando me mandó el video aquella dama yo no sé cuántos conocen a Nancy que tienen que ponerse una batería aquí para predicar y porque le dio cáncer a la garganta y habla como un robot esa dama cuando yo tenía como 6, 5 años en Puerto Rico ella llegó recientemente cuando le pusieron a ella aquella batería que habla búsquenla ¿cómo es el apellido tía Nancy qué? Nancy Cález Cález búsquenla en YouTube a los que les gusta estar en YouTube busquen cosas que le edifiquen si se van a amanecer amanezquense en la presencia de Dios que destrenezca el Espíritu Santo viéndose el video no que la carne empiece a hacer tu, 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 tu ¿verdad? se levanta muchas cosas ¿por qué la semilla no dio el resultado? por esto no era el problema porque el hombre no dice que era buena de buena calidad la palabra de Dios es buena calidad lo que pasa es que Dios hundió de oportunidades él no va a seguir en tu momento diciendo te deja de estar haciendo lo que estás haciendo no, que el pastor no me ve yo le digo no, no, no no, no no te juegues con eso hay cosas que el pastor Dios ya se las mostró y lo que pasa es que hay un tiempo de Dios decirte aguanta ahí hay cosas que Dios a veces muestra pero Dios le dice espera mi tiempo vive Dios vive Dios ya estoy casi terminando no dije terminando la gente le gusta mal y posición de mal y raba yo no sé que mal y brinca y salta pero la palabra es la que te va a confrontar y tú te vas a ir con esa palabra te doy una palabra profética de parte de Dios te habla lengua y después ¿qué pasa? llegas a tu estado carnal en tu cuarto y empiezas con tus batallas no, yo quiero una palabra que te escarague que te diga Eje que estás en algo mal si yo te pregunto a esa mamá hasta ahora ¿a quién Dios le está hablando? yo soy la primera levanta la mano la hermana está siempre allá atrás el varón de Dios la hermana el joven gloria a Dios ¿ves? y no hemos terminado entonces pasa al frente la imposición de mano te da una palabra el Espíritu Santo y ¿qué pasa? la vas a hacer así la vas a esconder debajo de la almohada y no hiciste nada el Espíritu Santo me dice yo te quiero predicando pero lo menos que abres la Biblia yo te quiero cantando y lo menos que abres es un CD o un video de YouTube para aprenderte una alabanza para venir preparada sí señor gloria a Dios ¿cuántas veces yo le he dicho a mi esposo que es el pastor y yo no me desparte ni para despedir el culto y él yo solo digo en casa y después dice la hermana Daisy porque allí yo no soy pastora yo soy la esposa del pastor no pastora porque cuando Dios venga uno va a llamar cuenta no a dos a ti te le diga el ministerio a ti yo soy ayudidonia yo le ayudo y la gente verdad porque ya es una tradición para que dicen pastora ¿entiendes? pero es sobre uno que está en el ministerio no sobre dos lo dice la palabra en Apocalipsis habla del ángel de la iglesia en Apocalipsis cuando lo daba la revelación háblale al ángel de la iglesia pero la pastora eso era no si es sobre la mujer que está en el ministerio gloria a Dios todo lo que es un desorden lo que hay o no entonces el maestro yo le voy a decir a la esposa maestra maestra no a mi esposa nadie le dice evangelista porque ese ministerio que Dios le bració por su gracia y misericordia que esto no es un huevo hermana esto no es alfombra para que te vean bonita hay que brillar pero en la presencia de Dios no en la carne no en la emoción cuando ve a una persona con los demonios manifestándose va a decir ay reprendo los ropas que están bonitas no échalo en el nombre de Jesús fuera pero que pasó discípulos no se sujetaron maestro que ese género no sale sin oración sin ayuno y fe no hay juego hay pastores estamos en el cine y estamos viendo la película de aquella muchacha que se trepa por la pared llamaron al sacerdote para que echar algo bendita y no hice un exorcismo y no sé qué pasó y aquella muchacha llamó al pastor y yo era mi esposo para donde que vamos nosotros yo no voy para casa a nadie que vaya al cine allá donde fue aleluya que te pongas la mano ahora que te pongas el pichoná ahí que te pongas el demonio ahí para que aprendas aleluya bien vive aleluya aleluya por qué la semilla no dio resultado por esto porque la gente hacen así y no pongo un beso sino montan trompa aleluya 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 yo perdí mi cabeza y yo decía que esto está tan ¿qué le pasa a esto? vive y así porque hay algo que está pasando en tu vida que tú sabes que estás mal que yo sé que estoy mal y yo le he dicho a mi esposo no llámame y senta yo voy para el altar a humillarme a llorar a limpiarme ayer veía los vídeos y le decía a mi tía dos pastores que cayeron muertos en el altar uno uno en el lugar santo otro en el lugar santísimo uno aquí y otro acá que cayeron muertos que sigan jugando por eso yo antes de subir aquí al altar yo le digo levanto a mi madre si tú me dices que no no subo porque esto es santo santo esto es santo una vez fui aquí a predicar aquí cerca y fui de visita más recuerdo no fui a predicar disculpa y el espíritu santo me dijo dile que el altar no es autopista yo decía que párate dile porque el músico venía se subía y el otro el diácono se subía y cada vez que iba a hablar al pastor se subía se subía se subía se subía y yo dije ¿qué? tú me dices y fui yo me subí ahora y me subí y el espíritu santo se lo dijo al pastor y ya eso le están incomodando al mismo pastor también entonces en el verso 6 dice otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad aquí está bien caliente pero ahí el problema era ¿sabe qué? que no había humedad humedad y yo decía el espíritu santo explícame eso yo intenté ir al instituto yo le aconsejo que vaya y este cuando intenté ir aquel maestro me dice Maravisi usted va a ser la mejor yo le dije mal que este hombre está mal usted va a ser la mejor brillante me va a sacar los cuatro puntos y yo le dije yo si supiera este hombre para lo que yo estoy entrando aquí que era mi esposo que el pastor era el copastor y yo estaba enamoradita y yo quería estar cerca de mi negrito y el pastor y el maestro decía no pero si yo a veces yo tengo que escribir las cosas porque no las retengo y mi esposo va a lo diferente él empieza todo aquí y se le queda y después que ya yo pude entonces acercarme a mi negrito pues ya yo dije me salgo de aquí no voy a pagar más y el espíritu santo me dijo el maestro tuyo soy yo soy porque esto es serio pero aquí es un sentimiento y la gente a veces la gente todos quieren ser religiosos pero yo le dije Dios esperé dos años si es él si es él que se ha confirmado ay no ella es porque yo la veo que ella es y esa muchacha está por dentro de su corazón podrida como la manzana y tú mirando y dices no ella es mira como danza mira mira como habla lengua y a lo mejor está estudiando las lenguas porque ahora pastor también hay clases de lengua oye ella habla las hebreas y es que ella está allá allá en el celular estudiando la lengua hebrea y es que ella estuvo mirando como la hermana danzaba y ella ahora da la vuelta también y tú ahí mirándole y ella es y mira la que tiene el pelo lindo y ella es y mira la que tiene unción y a lo mejor en su corazón ella lo que le gusta porque la tiene atada un espíritu de lesbianismo y tú mirándola y ella mirándola y tú mirándola ella porque en su corazón no hay pureza hay mentira entonces no te puedas acercar a la esposa del pastor y decirle si tú le quieres decir pastora tú le quieres decir hermana como tú te quieras como tú te sientas tengo un problema yo no sé qué me está pasando estoy mirando a los varones y me están gustando estoy mirando a las nenes y me están gustando y no sé que la palabra dice que no y la pastora o el pastor te va a decir ¿sabes qué es lo que te pasa? un espíritu inmundo te está zarandeando entonces la piedra dice que se cabe y no podía hacer nacer entonces así le falta la humedad ¿sabes cuál es esa humedad? que hace crecer la planta ¿sabes cuál es lo que te hace crecer a nosotros los creyentes? es el espíritu santo de Jehová ¿cuánto tiempo hace que no sientes la caricia del espíritu santo? porque te desconectaste porque ya no ora a lo mejor una vez el espíritu santo me mostró una dama y me decía tú la ves arrodillada ahí tú la ves arrodillada acércale y dile a ella que no tiene que estar arrodillada más fingiendo está adorando me miró así espantada yo no solo grité yo solo dije en el oído porque el espíritu santo es prudente él no te va a avergonzar él no te va a avergonzar por eso yo a veces veo gente y a veces tan imprudente y digo no está la emoción en la carne en la chuleta como ustedes quieran decir porque el espíritu santo es prudente es amoroso tiene misericordia Jesús estaba cerca de la prostituta Jesús estaba cerca de aquellos que tenían necesidad de que el lodo cenagoso Dios te sacó y se te olvidó ¿por qué mira la visita cuando llegue y dice pero mira esta ¿por qué viene vestida así? porque no tiene nada cómprale no la critiquen a mí me miraban así y yo decía ¿qué le pasaba a la hermana? se doblaba a mirarme ¿qué le pasaba? yo crecí en el evangelio pero me aparté porque me puse reverde vendí droga yo sé lo que es la calle yo sé lo que es la calle nada llena me hacía 10 mil dólares menos de un mes yo sé lo que es la calle yo sé lo que es la discoteca yo te enseño una foto a mí tú te dices tú no puedes ser ese día mi cuerpo estaba atada tenía que acostarme pero totalmente ebria para yo poder decir creer que iba a dormir y ahí era cuando la mente más salía todo manifestado porque no hay nada no hay nada pero cuando ahí borracha o endrogada aún haciendo los cortes para cocaína o arrollándome el filio de marihuana que tenía que fumarme uno todos los días que cuando Dios me dijo a mí certifica yo no quería porque estaba toda mi familia yo no quería decir lo que había pasado en mi vida nadie lo sabía porque era algo de apariencia mi familia no sabía lo que yo hacía de ahí si no puede ser si de ahí si a punto de ir presa y Dios tuvo misericordia de mí yo me iba al cielo y le dije si en verdad tú quieres que yo predique y que yo cante y todo lo que tú has dicho que va a hacer conmigo líbrame de esta líbrame de esta gloria a Dios aleluya vive Dios que la gente vea uno y vea uno transformada pero Dios me tuvo que romper acá adentro no quería amar estaba seca no quería escuchar a nadie ay ya viene este y me invitaba a la iglesia ay ya viene esta y ya viene esta y Daisy cambia Daisy tú tienes el pastor me decía Daisy yo no te puedo dar parte aquellos pantalones eran como con mantequilla me lo subía y el pastor me decía yo sé que hay talento en ti Daisy yo sé que hay dones en ti Daisy pero no puedes cantar así dice suéltate suéltate un poquito entra en el proceso entonces tenía que ser reparada dice tú tienes que perdonar dice te toca hablar por los caballeros yo no podía ni ponerle así el dedo a los caballeros y Dios me dijo te voy a llevar donde te lastimaron y me llevó a la cárcel a ver aquellos hombres llorando no va a poder germinar nada en ti hasta que tú no seas quebrantado quebrantada llegue el Espíritu Santo hay gente que habla del Espíritu Santo y no lo conocen tú has escuchado del Espíritu Santo hay que tener cuidado con el Espíritu con el Espíritu de adivinación todo el mundo quiere hablar lengua todo el mundo quiere profetizar todo el mundo quiere tener el don de interpretar lengua pero como es que entonces Dios te habla para un mensaje a alguien y tu casa es de la fornicación adulterio la droga la brujería que tu hijo se recorte que tú llevas a tu hijo a recortar le hacen una estrella ¿sabes lo que es eso? y una línea para arriba y para abajo eso el Espíritu Santo me dijo dile a mi iglesia que son modas mundanas y que eso lo que le hacen en la cabeza son tatuajes ahí es más sí ¿qué te están dibujando? como si te estuvieran dibujando aquí en la piel te lo estás dibujando en la cabeza y así no vamos a ponerlo a tocar vamos a tocar no que el nene toca bueno yo prefiero que se toque la marata y el guiro y que no haya nadie en el lugar de instrumento de alabanza vive vive porque entonces lo húmedo que es el Espíritu Santo no va a poder manifestarse no va a poder manifestarse hasta que no oiga la presencia de los ríos de agua viva entonces usted va a decir no han predicado y ya se está sintiendo la presencia de Dios no hay nadie hablando lengua pero que cuando ella canta algo pasa es que cuando él toca ay yo siento mi corazón rápido es que es que es el Espíritu Santo gloria a Dios y es la gloria son los frutos pero cuando caen en corazones duro se seca la planta hasta llegar a morirse entonces el obrero que lleva las semillas se va a encontrar con terrenos con mucho terreno le estoy diciendo que yo me consigo con gente predicando me hacen cámaras y yo digo pero Dios mío que es esto había una muchacha que decía Dios mío que le pasa se va mirando así se va a manifestar lo que tiene adentro porque de aquí arriba se ven muchas cosas para allá entonces el obrero el pastor el que tenga ministerio yo no sé cuantos aquí tienen ministerio pero se van a conseguir diferentes terrenos el terreno son la gente que hay mucha gente con mala costumbre en estos días todo le molesta el ayuno a las 5 no pastor a las 8 pero mira que te levantas bien temprano a trabajar me gusta esta mujer que es María Magdalena que cuando fue libertada de 7 demonios señor reprenda la gente siempre va a estar mirando todo lo malo que tú haces y te miran por arriba y mira y esto y mira lo otro las visitas son visitas los que están en proceso están en proceso pero los que se paran aquí al frente y los que tocan y los que suben acá hay que tener cuidado entonces la gente la gente viene dura pastor dura usted es pastora ¿verdad? ¿verdad? y ve de lucha avanza yo le goté encima el pastoral aleluya yo le decía a mi tía hoy yo le decía tía es que las ancianas visten como las ancianas las ancianas no pueden vestir como las joven pero hay ancianas hoy en día que quieren vestir como una jovencita entonces ¿por qué tú quieres que la jovencita se ve como una anciana? aleluya porque piensan que la santidad es una persona tan percudilla ¿qué le dicen? hay jóvenes que le dicen a la mamá mami que hace en el carro le va a llevar a la nena a la escuela mami que no te bajes porque están totalmente que usted la ve que usted dice es un extremismo ahora te predican hasta que del perfume que no se van a echar perfume y yo digo vale alegame Dios todo es mal no sé esto no sé lo otro estos pecados pero si Dios trató contigo fue un trato personal no me vengas a poner a la dama ni al caballero si no hay fundamento no me los predique no me lo enseñe la palabra dice en Mateo capítulo 5 el verso 36 habla de las canas pero no te lo pintes porque lo dice la palabra pero porque vas a decir que es malo pasarte el blog no es malo ¿dónde está eso? entonces ¿qué va a pasar con la muchacha que tiene el pelo bien rizo y no hay forma? va a estar esa muchacha así perdiendo el tiempo cuando hay corazones que hay que enseñarle al perdón hay que enseñarle a cerrar esas puertas que en vez de estar pagándole al brujo al espiritista entonces tú decirle ¿sabes una cosa? ven que te va a llevar donde el pastor ven que te va a llevar donde la sierva de Dios que cuando Dios le dé sueño no los calle olvida anda quieta la vasalla olvídate si te creen entonces la gente se va al brujo vaya y le pagan dinero pero aquí no quieren ni diar mal ni ofrendar ni prefieren irse allá al tacoguelas madonas que cooperar en la iglesia ¡Viva! ¡Aleluya! ya yo me voy ¡Viva Cristo! ¡Aleluya! pero tengo que decirle todo no puede estar el corazón duro no puede estar el corazón duro ¡Viva! entonces estaban ahí rápidamente los fariseos esos son los terrenos duros ponte la falda último bajan por las cablas y te bajan y abajo ¡Viva! que Dios la transforme que cuando salga de ella soltá la minifalda ¿sabes una minifalda? no es una falda hasta el abacate son las minifalda ¿dónde dice las sagradas escrituras? ¿hasta dónde va la falda? eso es el trenismo la Biblia dice no muestre tu desnudez que cuando tú te sientes no se vean tus murlos no se vean tu desnudez que te cubra que te tape ¡Aleluya! 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 tú una muchacha que yo digo pero Dios mío ¿qué está pasando? entonces la muchacha con el corazón hecho un pedazo háblale primero de reparar el corazón después le habla de la santidad exterior ¡Aleluya! ¡Quítate esto! ¡Quítate esto! ¡Y Señor! ¡Y quítate esto! ¡Y quítate lo otro! ¡Gracias Padre! ¿Por qué no le enseñe? ¡Y Él vive! Repara primero tu corazón ¡Ven! Jovencitas niñas que han sido tocadas violadas ¡Señor! Jóvenes que han sido violados que llevan eso acá adentro y quieren ser homosexual ¡Ese espíritu lo tiene oprimido! ¡Ven! Pero usted lo ve todo vestido ancho y tú dices ¡Wow! ¡Muchachito! Pero el muchachito acá adentro está ¿Ah? ¡Ven! ¡Ven Dios! ¡Aleluya! ¡Ven Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Grande tú eres Jesús! No te calles nada ¡Ven Dios! ¡Habla tu problema! ¡Ven Dios! A lo mejor le hay rechazo en tu casa pero haz habla el problema de mujeres que son abusadas jóvenes abusados caballeros que también miren una mujer aquella mujer el Espíritu Santo como tiene el dedo así también levanta la mano y le da al marido y yo había al marido haciendo maletas y me cola el Espíritu Santo y me dice tu marido va a hacer maletas porque tú le pegas fui a visitar y le hice a visitar porque a mí me gusta visitar me gusta compartir eso se ha perdido y aquella pastora se fue del altar y me dice te toca predicar yo no había que predicar y me dice te toca predicar pues déjame arrodillarme y hablar con Dios porque yo no ando en la moción a mí Dios me dijo deja el trabajo y no me ha faltado nada todo lo que le pido me da yo no ando bendigando al tares aquel que tiene ministerio no ande tocando y creando en Facebook tú me haces una agenda eso es bendigar yo toco bonito tú quieres que yo te toque en tu iglesia eso es mendigar y a mí la pastora me dijo eso me arrodillé y el Espíritu Santo sí pa' eso te traje pa' que prediques mis palabras y le vas a decir que apestan yo dije que me quedé sorprendida yo dije que así me dijo apestan y yo me quedé y yo dije wow que apestan pero si aquella mujer hablaba el lengua y danzaba en Puerto Rico yo dije qué pasa y me dijo búscala háblale de Lázaro que la hermana dijo apesta ¿y saben por qué apestaban? por los ajos y las cebollas porque allá en la casa eran otras palabritas que le salían allá en la escuela eran otras palabritas que le salían allá en el trabajo eran otras palabritas que le salían y en la casa le hablaba lengua y danzaba y aquí hubo un silencio se callaron todos aquí se callaron ni una entonces eran los caballeros amén 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 las damas se callaron ni una más hablo lengua porque hay mucho fariseo el Espíritu Santo es que convence de pecado deja a la gente que sea el Espíritu Santo que la transforme déjala que pase el proceso de santificación de la pureza de la limpieza déjala que se enamore de Dios déjala que lo conozca ahora ahora empiezan a hablar de la crucificación de la vida dolorosa llegó el tiempo de hablar de todo el mundo pero esto es todo el año es como cuando llega el día de la mamá pues entonces todo el año respeta a tu madre y a tu padre para que los días sean largos aquí en la tierra no le digan nada porque te llaman servicios sociales no me pueden corregir al muchacho pero aquí en mi casa no me puede gritar no me puede alzar la mano que tú me vas a amenazar a mí porque ese es el sistema el sistema está oprimiendo a los niños a la juventud ya no se puede corregir por eso es que hay un corazón duro entonces se levanta la envidia el fariseo se levanta la hipocresía se levanta la piedra se levanta todo no hermano si no se predique ¿cómo tú quieres que yo te predique? vive Dios ¿cómo tú quieres que yo te predique? quítate esto si no vas para el infierno ¿así tú quieres que yo te predique? no, 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 no no era que en la antigüedad había tanta gente sin letras y repetían todo eso es vamos a estudiar la palabra vamos a estudiar la palabra que te va que está para el infierno ¿qué infierno? se ol prisiones oscuras donde la persona va a atormentarse el infierno el lago de fuego la gente lo que hace es repetir y repetir y repetir pero no se educa la palabra yo creo que ya como que pasó una hora no tengo relo la sortija me queda ya grande acá me la cambié pero aunque que se levante los fariseos se levante quien sea tienes que hacer la voluntad de Dios la temilla puede brotar en diferentes terrenos pero no va a dar fruto hasta que tú saques lo que tengas que sacar hasta que tú saques la pornografía de tu casa el anatema de tu casa tú quieres ser llena del Espíritu Santo déjate corregir no corra Santiago dijo someteros pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros venga con lápiz y con papel a escuchar la palabra de Dios no venga como si fuera una pasadera ay yo tengo el mejor traje el mejor perfume huéleme así te va a quedar con el anticristo la iglesia se va hay que estudiar las palabras hay que estudiar las palabras hay que tomar una vida serio porque allí en el Seol hay niños como hermanas si hay niños hay jóvenes yo he ido llevado a varios lugares y la gloria de Dios porque la ha presido porque el niño en el momento que sabe lo bueno y lo malo delante de la presencia de Dios es montado como pecado si practica lo malo y vi niños allí niños que hay que prepararlos ya para el bautismo con la misma responsabilidad que tú le damos un uniforme que tú le lavas la ropa que tú le compras el bulto la libreta tenga responsabilidad de comprar una biblia tenga la responsabilidad padre porque los niños son emprestados mire los juicios que están cayendo los más que están muriendo son niños porque los niños son de Dios y Dios se los está llevando no idolatres a tu hijo no idolatres a tu esposo no idolatres a tu esposa no idolatres a tu trabajo no seas ladrón la gente dice no pero es que se roban los tiempos los ofrendes y el tiempo de Dios y la alabanza de Dios ser el ejemplar la alabanza de Dios entrar por la puerta con alabanza con agradecimiento en la discoteca cuando tú estabas yo estaba en la discoteca se cerraba las dos de la mañana y le decía a la amiga ¿para dónde vamos a tomarnos el equil a la cerveza y todavía a las telas cuando la mañana y allá andamos con el fil de marihuana y con la borrachera porque la carne es carne el espíritu está presto para las carnes no aquí están casi la mayoría con sueño con hambre con cansancio con calor pero si tú alabas a Dios si tú alabas a Dios ay Jehová entonces estamos en vigilia si tú provoca la gloria de Jehová se aclata alabanza lo que llamando alabas a Dios los demonios tienen que soltar los cuerpos había una joven en Puerto Rico y cuando fui a predicar porque ahora pone los músicos acá arriba en el altar acá arriba una cosa que el pastor o la pastora toque pero los músicos acá arriba aquí te entra a predicar las palabras pero ahora son plataformas para que vengan a cantar los músicos y aquella jovencita que estaba cantando arriba en el altar cuando hice el llamado esa jovencita vieron y me dijo yo quiero a Cristo espérate como que no entiendo tú eres que estaba arriba cantando y quieres a Cristo hace tres meses que estoy apartada del evangelio a la oración después cuando le puse la mano se revolcó en el piso como una culebra la pastora se levantó y se fue esto no es porque tú cantes lindo esto no es porque tú sabes tocar esto no es porque tú vengas vestida como vengas vestida esto es de fallencia esto es de fruto esto es de arrepentimiento que aunque tengas un lindo talento aunque cante bonito diga no pastor no viene aparte yo no quiero necesitar hombre necesitar a la mujer yo quiero necesitar al rey de reyes señor de señores el obrero tiene que ser dirigente tiene que ser responsable en lo que dios le entregó tiene que llevar las nuevas de salvación esa buena semilla hay que regarla la gente le decía ay maestro las palabras duras pero donde podré ir si solamente tú tienes tú tienes la presencia tú tienes lo que yo necesito lo único que puede llenar este vacío tú lo tienes palabra de consuelo palabra de esperanza palabra de restauración pero también está la palabra de corrección la palabra que dice que es como espada cortante como doble filo ¿por qué doble filo? porque corta para acá y corta para acá ministro arréglate pastor arréglate evangelista arréglate maestro arréglate adorador arréglate diácono arréglate señor aleluya ay 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 saca esta vasalla que no es tiempo que se saque lo que está endurecido que no permite que la congregación estresa es el pecado la desobediencia y la falta de compromiso tienen compromiso ay amanda la vequilla tienen compromiso con todo con el trabajo llegan puntual señor mi esposo mi esposo decía y muchos se fueron muchos se fueron pero yo aprendí lo que dice la canción de la letra de la muchacha que se vayan todos menos tu presencia ¿por qué? porque cuando el pastor corrige se ponen los pantalones bien puestos como yo digo los boricuos ahí bien puestos no acá abajo como el rapero sí señor poderoso Dios aleluya sí no es que esto es serio sí aleluya esto es serio gracias a Dios aleluya no podemos ser extremistas legalistas farisean y religiosos tenemos que ser conservadores tenemos que ser leales a Dios y no al hombre y no a costumbres las iglesias están llenas de costumbres sí señor siguen a hombres y a mujeres idolatran a hombres y a mujeres pero no entran donde es la palabra de Dios a sabinar a ver si lo que está hablando es palabra de Dios o es palabra de hombre o es que Dios bregó con ella o bregó con él está macabada la masaya no hay mal hay que predicar con amor cuántos papeles más ya miren gloria a Dios el apóstol Juan se le dio la semilla de la revelación de los últimos tiempos de lo que estaba pasando de lo que se iba a manifestar y le decía la palabra a la iglesia la condición del pueblo se lo decía pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor alaba la gloria de Dios va si puede recuerda por tanto de donde de donde de donde has caído y arrepiéntete ¿sabes cuánta gente hay por tanto no voy para la iglesia tengo problemas con el esposo déjalo en las manos de Dios tengo problemas con la esposa déjalo en las manos de Dios déjala aquí a nadie se puede obligar que venga a la iglesia y cuando digo iglesia es el templo porque nosotros somos iglesia uy no voy ya el enemigo sabe que por ahí te tiene débil y te lo va a oprimir más ese hombre te lo va a oprimir más esa mujer ya sabes cómo desviarte de la presencia de Dios pero cuando ve una guerrera cuando ve un guerrero que le dice me lo puedes quitar todo porque yo sé que voy a a Jehová Job tuvo que pasar por lo que pasó perderlo todo para entonces conocer al rey de reyes señor de señores cuando le dice mira diablo suelta suelta lo que yo le diga a esa mujer ay que mis hijos ya son adolescentes ya son grandes los que ven a la iglesia pues que no vengan pero tráetelos aquí mira las rodillas que es lo que tú estás confesando por tu boca hablando por tu boca tristeza queja ay y la llora era que yo me la agarra el paño muchacha agarra el paño y déjate la chorajera si ese enemigo que te está haciendo la guerra el diabito ese el demonio ese el señor lo reprenda Jesús te lo entregó derrotado en la cruz del calvario la guerra tuya es con la carne ese enemigo ya está vencido esa es la guerra que tú tienes que el enemigo sabe lo que tú hacías antes te gustaba te gustaba la droga te gustaba beber te gustaba la pornografía te gustaba la mentira la carne te va a seducir a lo del pasado te va a traer a eso pero está de ti si lo toma lo deja te está de ti si te mueras o qué va a pasar contigo sea el enemigo que duerme contigo que está contigo que tú quieres escuchar la música cristiana un momento te dice no escúchate esta que le gusta la carne ve la novelita que aquí no está el pastor no está el pastor a nadie se ve entonces tú empiezas a ver la novela y el adulterio empieza a alimentarte entonces ahí ponen a María y ponen ahí la idolatría y se leen las cartas y eso tú mirándolas ahí entonces tú dices ¿por qué ya no puedo ver las visiones que veías antes? los sueños que veías antes es que tienes tienes escama escama no es que me gusta la lucha libre y y y y y estás que eso es que que ay yo ya yo me voy pastor yo me voy porque en casa me está pegando mi marido no 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 aquí está lo bueno soy bien amigo amigo me venga con apuro vive me venga con apuro soy que aquí donde mejor yo estoy segura haciendo lo de papá buscar primeramente el reino de Dios y su justicia el jefe el jefe el patrón como usted le llame tú te puedes quedar más horas en el trabajo puedes hacer un poquito sí 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 claro déjate de estar alimentando la chequera porque ahorita quita la tarjeta y empiezan a obligar el chip ese que viene por ahí y entonces viene el sistema que ya está ahí puesto la gente la gente ya no viene a congregarse porque quiere mejor quiere mejor en el trabajo ¿dónde te caíste? esa fue la piedra que el enemigo usó no yo quiero un carro del año no es malo no es malo un carro del año pero no descuye tu relación con Dios aquí los creó la novia llegó la novia ¿fue de Dios esa novia? ¿fue de Dios ese novio? ¿fue de Dios ese esposo? y empieza a maltratar tus hijos y empieza a maltratarte y empieza a decirte no, 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 no yo te quiero ver yo te quiero ver con un poquito de alineador un poquito de sombra tú estás muy pálida yo te quiero ver un poquito con la luz abierta empieza a ser hombre a decirte cositas y ahora ¿a quién tú le estás agradando? sí, Señor aleluya y a Dios y adoramos se te puso el corazón duro y adoramos entonces la semilla la semilla más poderosa ¿sabes cuál es? oye esto amarás a tu prójimo como a ti mismo ve y sí, bebé ve y sí, bebé no, no, no la compra que yo tengo ahí para la nena y Dios dice vete agarra ábrele a la cena como antes la cena antigua que yo me crié y no vete y saca un poquito y échalo en la bolsa y llévale esas potitas de salchicha de la bichuelita ustedes recuerdan de la cena antigua que yo les hablo pero ahora la gente dice no, eso es para el nene y el nene está que se lo está llevando la diabetes el colesterol ay, Jehová no le saben decir a nene hoy vamos a ayunar hoy vamos a orar toma la Biblia lena mi nena que estáis chiquitita la pusimos a predicar ¿sabes que esa nena le predicó de infierno? y yo me quedé y yo dije y empezó a predicar tiene hipocresía y yo dije nena no diga eso que después dicen que yo te estoy enseñando eso y que te mando a hablar de eso y le traen algo de Disney y ella está ahí se quedó durmiendo hasta que no lo veo durmió Chanti algo de Disney ¿es bueno o es malo? no te escucho fuerte mami ah, malo y la nena dice no, no, yo no quiero ser de Disney ya ella escoge ya ella sabe porque yo le enseñé ese es mi deber mamá y papá enseñar lo que es bueno y lo que es malo pero le damos un teléfono ay, vete para que no me moleste vete, vete para allá vete para que no me moleste y el nene y ahí a la nena y dale, dale el teléfono pero tú estás viendo lo que ves lo que escuchas es que ella se quiere ver como campanita y campanita con el vestido verde por acá seducción, prostitución el Espíritu Santo dice arrepentíos y volveos a Dios y él los tomará como pueblo esta semilla no se puede adulterar la palabra de Dios hay que hablarla como está le gusta a quien le guste yo llegué a una iglesia pero yo me asusté yo dije ¿qué es esto? el pastor tenía el bigote pintado pero si ese hombre tiene como más de 70 años el pelo pintado y yo dije válgame Dios así mismito yo no puedo adulterar la palabra no puedo porque a veces Dios permite si él va a ver algo o llevarte un lugar y la gente te van a sacar pero a mí Dios me lleva un lugar me saca por la ventana me entro por la puerta me saca por acá no no me voy entonces la gente no, yo me voy yo me voy tú sabes quién se va a ir porque yo te voy a hacer una presión porque la obra de Dios no te lo mire mire yo me cuadraba antes yo peleaba y yo me cuadraba ¿ves? tú tú me vas yo te doy yo, mi hijo estaba enfermo de artritis juvenil y Dios me lo sanó y yo le dije al enemigo tú le pusiste la enfermedad en intensivo en intensivo yo estaba con la Biblia haciendo la predicación para mí predicar y el doctor dice usted no es un doctor usted se encarga del enemigo y yo me he encargado de Dios y él se va a encargar de mi hijo y cuando yo llegaba de predicar yo mismo no estaba en intensivo estaba en un cuarto regular alaba la gloria de Dios cuando tú le haces frente al enemigo él sabe que tú eres una guerrera que tú no te vas a quemar y empezás a llorar mirar mis problemas matrimonial ay mira no, 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 no póntela de frente vamos con las palabras ay no es con espada y no es con jalina sino con la presencia del Espíritu Santo de Dios suelta suelta lo que es mío mi herencia gracias a Dios mi matrimonio mis hijos jovencitas que ya las diagnosticaron que ya sus vientres son estériles agarra aceite póntelo los ovarios en la matrimonio vamos a ver si a Dios que tú le sirves sana reprende ese Espíritu y la fuerza se va esta es la semilla de poder no adulterada así que los obreros para tener una buena cosecha no se pueden dejar intimidar mira que aquí mucho brujito en este lado cuando yo estoy para acá yo digo yo sé lo que se me ha puesto esto yo corrío por todo esto en el mundo y en Cristo mira como te lo hablo yo sé lo que hay acá había una jovencita fuimos al supermercado ¿verdad tía? pareja lesbiana ay Daisy hola mi amor bien para acá te abrazo y esta de eso déjale lesbiana no la puedo tocar no la sangre de Cristo tiene el poder y ese abrazo de bondad de compasión no de rechazo por eso que la gente no quiere saber del evangelio porque todos lo critican mire que a mí me critican pero a mí Dios me dijo predica y yo estoy predicando obrero por cuanto han guardado las palabras de mi paciencia yo ¿quién me está hablando ahí? Jehová yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra gracias a Dios el sembrador viene por una cosecha pero no una cosecha sucia un pueblo que tenga un traje bonito este traje me lo regaló mi hermana porque para mi cumpleaños que es mañana mi hermana que está el charitín agudo y yo cuando deje el trabajo la gente se asistirá toma cartera toma zapato toma perfume hasta el perfume que a mí me gusta mi esposo se queda mirándome así porque yo le trabajo para Dios hable lo que Dios le diga no huya Dios le dice pastores hágalo empieza en la sala de su casa olvídese hágalo camine que Dios te mandó a hacer Dios me dijo me prepara acepta lo hice llevo un año he visto tantos milagros he visto la gloria de Dios porque la gloria es de yo soy que polvo y al polvo volveré al polvo volveré gracias a Dios aleluya aleluya yo quiero que tú te vayas para tu casa con esta palabra quien tú eres quien tú eres joven quien tú eres quien tú eres un siervo de Dios ¿cómo tú te llamas? tu nombre ¿cómo? mi nombre es Yelani ¿cómo? Yelani ¿y? Yelani Yelani wow la primera vez que escucho ese nombre precioso Gloria 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 a Dios ¿qué te gusta hacer para Dios? a la 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 si yo no le pregunto a él no sé su nombre no lo conozco ¿verdad? Amén Dica tuataí tala es Dios Santo Jesús Santo Dime mastotura Vaya vas Santo Jesús Santo Jesús Aleluya Yo nunca te he visto aquí ¿verdad? Yo creo que no ¿verdad que yo no te conozco? ¿verdad? Pero tu corazón, mucho dolor, mucho llevamos a cabo, no me grabe aquí ahora. ¡Santo Dios!